Ya es muy tarde Para poder amarte Es hora de dejarte Seguir la indecisión Es tu vida Sigue con esa vida Cediendo cada día Ante el mejor postor No empecemos Con escenas de nuevo Si un día he sido ingenuo Pues hoy todo cambió Ten en cuenta Que no ha sido una ofensa Y a falta de experiencia Lo nuestro terminó Ya es muy tarde Para qué lamentarse Si no has podido darme Un poco de calor Pues entonces sabrás Que mis labios serán Y una lágrima en ti Escapará No esperemos No esperemos ya más Despidámonos ya Hasta siempre Por siempre Jamás Música 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 Ya es muy tarde, para poder amarte, es hora de dejarte, seguir la indecisión Es tu vida, sigue con esa vida, cediendo cada día, ante el mejor postor No empecemos, con escenas de nuevo, si un día ha sido ingenuo, pues hoy todo cambió Ten en cuenta, que no ha sido una ofensa, y a falta de experiencia, todo esto terminó Ya es muy tarde, para qué lamentarse, si no has podido darme, un poco de calor Pues entonces sabrás, que mis labios serán, y una lágrima en ti escaparán No esperemos ya más, despidámonos ya, hasta siempre, por siempre, jamás Hasta siempre, por siempre, jamás Hasta siempre, por siempre, jamás Hasta siempre, por siempre, jamás